Bueno, yo soy estudiante de nutrición. Acabo de terminar mi sexto semestre y bueno, me fui en febrero a Granada a completar mi sexto semestre, pero pues me tuve que regresar. Pues mira, yo en febrero no tenía idea que se fuera a pasar para España. Yo, de hecho, yo tenía una amiga, una amiga mexicana, que venía de vivir de China. Y yo hasta me lo tomaba como broma de que, ay no, tienes el virus ese de China. Y nunca se me hubiera ocurrido. Bueno, mi miedo era que esos días que yo tenía planeado quedarme se convirtieran en meses. Y yo tenía mi vuelo para el martes 17 de marzo, creo, y me lo cancelan ese día. Un día antes en la noche. Y yo, no, pues ya me quedé aquí. Si me están cancelando vuelos, no van a cancelar los que compren. Cuando empezaron a decir que estaban cancelando vuelos, yo, pues, quería de alguna manera contactar a alguien para que me diera un papel, una carta, un documento que yo pudiera salir de España. Pues siempre pensé que en esas situaciones no iba a poder como solucionar las cosas. Pero más bien fue al ya piérdele el miedo porque sí puedes hacerlo sola. Gracias. Gracias.